Pará, 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 pará. No cometas este grave error en el trading. Hay mucha gente que tiene muchas operaciones ganadoras y en el momento que se piensan que dominan totalmente al mercado, empiezan a subir el riesgo. No lo hagas. No subas el riesgo más de la cuenta. Si vos utilizás el 1%, el 2% de tu capital por operación, utilizás siempre el mismo riesgo y seguí las reglas al pie de la letra. ¿Qué pasa? Generalmente los traders principiantes tienen una racha positiva, piensan que dominan totalmente al mercado y empiezan a subir el riesgo. ¿Y qué es lo que pasa? Te agarra una racha negativa, te agarra sobre apalancado o utilizando más riesgo del que vos estás utilizando generalmente y te puede llegar a ir muy mal hasta poder llegar a perder la cuenta entera. Además, fíjate que esto es pura estadística. Si vos tenés un día positivo o una racha positiva, ganaste 5, 6, 7 operaciones, ya por probabilidad, por estadística, es común que ya las próximas operaciones no las ganes. Ganaste 4, 5, 6 operaciones, quizás que la próxima no la ganes. No subas el riesgo, no te sobre apalanques. Haceme caso y seguime para más contenido como este.